Ya me cansé, ya me cansé de que no me acaricies ni con la mirada De ser en tu cama una tercera almohada De ver que el futuro se va haciendo lento De ver que la vida no es más que un rato De sentirme mujer porque lavo los platos Ya me cansé de decir que te amo y ver que estás dormido De ser alguien muy especial en el mismo A ver Siana, nos podías cantar una canción que te sepas Tranquila Ya La misma o otra Si te sabes otra o otra De una nueva A la puerta de este corazón Viajo en un atajo hacia el amor Sin escalas Y directo a ti El destino proviso enamorarme Como en otra dimensión De tu boca loca Me volví Una tormenta Muchas gracias 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 Gracias